¡Adiós! 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 Fue tan alto y como que está buscando a beber Conmigo no es de metal y no es el que amar Pudo a todo lado, dos años de malo Y a veces todo el tiempo bien en el ¡Interesan! 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 Evolucionar a hacerse un puesto, no se imagina lo duro que es esto Evolucionar a hacerse un puesto, no se imagina lo duro que es esto Oh 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 Todo me perdió ¡Oh! 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 En toda la noche no deja de pedir Con quien sea un trago de lo que truyendo Solo necesita evolucionar, es mucho mejor que con ella trabajar ¡Nada más! ¡Nada más! En el pueblo de su compa, te está echando tu madre ¡Una, dos! ¡Una, se quema! Miro a la beba con cara de arrozado y se va a quitar la palma ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más!